Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando tenemos un problema de hinchazón abdominal o un problema de gases, nos sentimos incómodos. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Muchas veces esto ocurre porque consumimos excesiva sal. La dieta diaria generalmente o cuando adquirimos productos que ya están precocinados o ya están casi elaborados o comemos muchísimo en la calle y no nos preparamos nuestros alimentos nosotros no sabemos o no estamos al tanto de cuánta sal añaden en esos restaurantes en esos sitios de comida rápida o mismamente cuando vamos al supermercado y compramos un alimento que ya está hecho. Entonces en la medida que puedas elimina este tipo de alimentación y prepara si puedes tus alimentos y por supuesto cuida la cantidad de sal que le vas a añadir. Se dice que el consumo de sal en cada adulto debe ser máximo de 1500 miligramos diarios o 1.5 gramos y muchas veces cuando estamos adquiriendo comidas ya hechas estamos adquiriendo hasta el doble de sal de la que deberíamos consumir es decir unos 3 gramos de sal y eso hace que por supuesto retengamos líquidos nos hinchemos y una de las zonas que más se ven afectadas es por supuesto la parte abdominal. Por otro lado también te voy a recomendar si quieres aliviar la hinchazón es que consumas más potasio. Por ejemplo hay alimentos como un cambur o una banana que son altos en potasio y el potasio lo que tiene es gran propiedad diurética. Al nosotros poder ir al baño asiduamente consumiendo potasio lo que vamos a hacer es ayudar a que se reduzca esa hinchazón abdominal. Otro alimento que te voy a recomendar que consumas o plato que puedes consumir para reducir la hinchazón abdominal y los gases y que también tiene alta cantidad de potasio que por ejemplo es un plato de patatas o papas cocidas con la cáscara y espinacas. Esto es ideal para aliviar lo que sería el problema de las flatulencias. No consumas alcohol. ¿Por qué no consumir alcohol? Además de todo las contraindicaciones que tienen desde el punto de vista social, desde el punto de vista adictivo y desde el punto de vista calórico porque las bebidas alcohólicas tienen alto contenido calórico y calórico vacío que no te proporciona realmente ninguna energía positiva para tu organismo. Cuando tú consumes alcohol se produce un proceso de inflamación debido a el proceso de fermentación que tiene el alcohol en tu estómago. Entonces eso hace que te hinches el estómago y que produzcas también gran cantidad de gases. Por ejemplo, cuando consumimos cerveza de cualquiera de sus variedades, el estómago tiende a inflamarse. Cocina los vegetales. Cuando tienes un proceso de inflamación bastante agudo, es decir, te sientes bastante pesado, procura cocinar los vegetales. Haces que el proceso digestivo se acelere. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes los alimentos crudos, el proceso digestivo se ralentiza y al ralentizarse, pues eso hace que se acumulen, podamos producir aún más gases en determinado momento. Consume alimentos que contengan alto contenido de antioxidantes. Además de que los antioxidantes te permiten desintoxicar tu cuerpo, a ayudar a eliminar toxinas de tu organismo, también vas a ayudar al consumirlos a reducir la hinchazón estomacal o la hinchazón de tu vientre. Puedes consumir, por ejemplo, manzana que tiene altos contenidos antioxidantes. Puedes consumir apio, puedes consumir ajo. Y procura incorporar estos alimentos en tu rutina de alimentación. Consume menos grasa. Las grasas son buenas para tu organismo porque te proveen energía. Ayudan a lo que es el mantenimiento de la masa muscular. Pero también un consumo excesivo te puede producir sobrepeso, puede producir aumentos en los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre y además de eso te produce hinchazón e inflamación estomacal. Entonces, en lo que puedas, reduce el consumo de estos alimentos que son elevados en grasas y sobre todo las grasas que llaman trans. Y cambia, por ejemplo, un desayuno que tiene el zumo de naranja y una bollería como un croissant o como un pan con mantequilla, cámbialo, por ejemplo, por una taza de cereales con frutos secos. Esto, además de todos los beneficios que te va a traer el consumo de frutos secos en tu organismo y de proveerte una fuente de energía muy sana, vas a evitar que se inflame tu vientre o tu estómago. Añade a tus pescados o a tus carnes un poquito de especias. Las especias como el comino, el orégano y el hinojo tienen altas propiedades antiinflamatorias. Espero que todos estos consejitos te ayuden a aliviar este tipo de problemas y por supuesto nos vemos para el próximo video. ¡Chao!